Juan, Richard, 5 y medio, feliz cumpleaños de 21, Betas, Rubén, Cristina, Chico, Benzio, Dios mío, Juan, oye que buena, maldita, ahí, oye que buena, oye, sí, 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 si supiera cuando, cuando he llorado de aquella noche que me diñezco Dios, soy solera y abrazado, cuando la noche que me diñezco Dios mío, amor, 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 cuéntenme, no me hagan más llorar, cuéntenme, no me hagan más llorar, cuéntenme, si, sí, 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 ¡Amén! Matías, de lado, de la gente Estamos a coger, estamos aquí Yo veo Vamos a la voz Vamos a la voz Vamos a la voz El baby No me alas Ya la sé Vamos a la voz El baby No me alas Ya la sé Y dónde está la gente de San Juan de Lurigancho con la mano arriba Y la mano para arriba, si te gusta Chacalón, para arriba San Juan Y estamos ya en vivo en el Taita para Audio 15, producciones ¡Ya meto! ¡Ya meto, ya 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 meto Mi vida, si tú querés, no tienes razón de ser, te sigo volviendo por, no te puedo encontrar A ti no te echas de aquí, mi huevo, por favor, te llama el corazón, me interesa por favor Mi vida, si tú querés, no tienes razón de ser, te sigo volviendo por, no te puedo encontrar Ja meto, ya meto, ya meto, ya meto, ya meto, ya meto y vuelve por favor Me llama mi corazón, te interesa por favor Que no dereza, que no dereza Yo te prezco mi corazón, dale a ti Que no dereza, que no dereza Amor de la lucha y tierno amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Te recordaré, te recordaré, te recordaré, te recordaré. Te recordaré, te recordaré, te recordaré, te recordaré.